A partir de este mes y hasta enero próximo estará abierta al público la exposición Los Cinco Senderos del Inframundo. El montaje en una de las geodésicas del Parque Guanajuato Bicentenario en Silao reúne a artistas gráficos guanajuatenses quienes con distintas técnicas muestran su concepción del culto a la muerte desde la época prehispánica. El misticismo de las tradiciones identidad de México es mostrado a través de la pintura y la escultura y con este desafíos que debe enfrentar el alma para llegar hasta su destino final. Participan 28 artistas provenientes de los municipios de León, Irapuato y Salamanca. El compilado da muestra del misterioso inframundo de las antiguas culturas mexica y maya además de la tolteca y la nahua de la huasteca. Los autores de estas majestuosas 51 piezas y sus diversas interpretaciones invitan a conocer más acerca de los diferentes momentos de ese espacio y tiempo alrededor de las fuerzas vivas que habitan en el mundo de los muertos. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.